Elómanos salcheros De noche la panorámica es muy bonita Hoy está muy nublado Vienen en el cable, bajan y se vuelven y se van otra vez Por allá caminamos, miren, esa casa verde, ¿se acuerda? Por ahí caminamos Y el cable está a las 11 de la noche Si no es inundación, no da luz, no da luz ¿Qué es lo que se va a hacer? Gracias por ver el video.